Saludos desde la península de Qatar, estamos en el Lusail International Circuit, cerca de la capital de Doha. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de Moto2. Nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida, donde ya está todo listo para que comience la carrera. El sol se pone en el desierto de Qatar y la arena que el viento ha traído a la pista dificultará el agarre de los neumáticos en los compases iniciales de la carrera. La temperatura ha descendido considerablemente desde la tarde, así que muchos equipos han optado por neumáticos blandos. Los pilotos ya han completado la vuelta de formación, muy importante para calentar los neumáticos y no tener problemas en las curvas 2 y 6. Todo está pronto para el gran premio de Qatar. El sol se pone en el desierto de Qatar. El sol se pone en el desierto de Qatar. El sol se pone en el desierto de Qatar. El sol se pone en el desierto de Qatar. El sol se pone en el desierto de Qatar. ¡Gracias! 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 En unos instantes, nos desplazaremos al parque cerrado para ver las entrevistas con los pilotos que copan el podio, pero mientras, veamos cómo ha quedado la clasificación de Moto2 de hoy. ¡Gracias! Las cámaras nos llevan al parque cerrado para ver la celebración del campeón con sus mecánicos. Si sigue así, sus rivales van a pasar las canutas para alcanzarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!